Estar al frente de una institución con el prestigio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo representó para mí un gran y noble desafío. Aunado a la responsabilidad de la operación y el cuidado de la estructura organizacional de nuestra facultad, la transición a la modalidad virtual transformó la labor directiva en un trabajo caracterizado por una continua actualización y formación académica, acorde a los retos de la educación superior. Nuestro esfuerzo se centraron en cinco ejes estratégicos principales. En la consolidación y fortalecimiento de las funciones sustantivas, en ampliar y reforzar nuestra oferta educativa, en ofrecer un mayor número de espacios para aquellos que desearan ingresar a nuestros programas, ya sea de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, ampliar y mejorar la infraestructura educativa y finalmente en establecer un programa de vinculación con los sectores sociales, productivos y gubernamentales. Con respecto a la primera línea estratégica, puedo decir que al inicio de la presente administración se contaba con una planta docente de 175 profesores, por los que nos abocamos a consolidar la misma. Con este fin, se buscó la reducción del número de docentes para que cuenten con mayor número de horas, considerando contar con mejores perfiles y con mayor antigüedad. De tal manera, en el año de 2021, se contó con una planta de docentes de 150, de los cuales 70 son mujeres y 80 hombres, buscando siempre la perspectiva de equidad de género. En el año 2019, se implementa el nuevo plan de estudios, por lo que se buscó incorporar un programa de formación y actualización docente que le permitiera a los docentes ser especialistas en un área y preferentemente en una materia en particular, así como en el manejo de las herramientas de la tecnología de la información en enseñanza y comunicación, de tal forma que la llegada de la emergencia sanitaria debido al SARS-CoV-2 no representó la disminución de actividades de enseñanza-aprendizaje ni de investigación. Finalmente, puedo comentar que durante el periodo 2016 al 2020, la Facultad de Arquitectura registró un incremento en un número de profesores de tiempo completo reconocidos con perfil PRODEP, pasando del 47% al 70%. En lo correspondiente a la ampliación y reforzamiento de la oferta educativa, como ya mencioné en el año 2019, se pone en marcha el Programa Académico de la Licenciatura en Arquitectura 2019, mismo que tiene una duración de 10 semestres y que cuenta con tres niveles de formación, básico, formación disciplinar o profesional y acentuación del conocimiento o especializante. El compromiso de la Facultad por formar recursos de alta calidad que profundicen y amplíen sus conocimientos se ha visto reflejado en la creación de programas de posgrado, de los cuales se cuenta con una opción de especialidad, dos opciones de maestría y gracias a que este año se autorizó por el H-Consejo Universitario el Programa de Doctorado de Diseño Avanzado, nuestra Facultad cuenta con dos opciones de doctorado. Todos nuestros programas cuentan con la actualización y rediseños curriculares acortes a la necesidad actual durante esta administración. Referente a la ampliación de estudiantes, al inicio de la administración, la distribución de matrícula era de 1,980 estudiantes en el Programa de la Licenciatura. Para el 2022 se cuenta con una matrícula de 2,081, teniendo mayor capacidad de atención a estudiantes interesados con el perfil de arquitecto. Cabe mencionar que en el Programa Propedéutico se establecieron las estrategias de clases en tiempo real mediante nuestro canal de YouTube y las plataformas educativas, lo cual permitió llegar a un mayor número de aspirantes. En cuanto a las titulaciones y egresos, la Facultad para el 2019 se contabilizaron 424 tesis, con una tasa de titulación del 46%. El acrecentamiento de la infraestructura fue una línea de acción sumamente importante para mi administración, ya que se buscó que los espacios físicos de la Facultad estén acordes al nuevo plan de estudios en cuanto a las posibilidades de clases teóricas y prácticas, de tal manera que actualmente se construye el nuevo edificio Ampliación de Laboratorios de la Facultad de Arquitectura, con un monto asignado de 7,970,000 pesos, para la primera etapa, gracias a la gestión de la administración central. Al día de hoy, se encuentra en proceso de licitación la segunda etapa para su término, con un monto asignado de 6 millones de pesos de recursos propios de la Facultad. De igual manera, se realizó la remodelación del edificio P, ejerciendo un total de 1,974,900 pesos, por concepto de infraestructura, para dar soporte a su exigente misión educativa. Finalmente, en mi gestión, fue muy importante la vinculación de la Facultad con los sectores social, productivo y gubernamental, de manera que la Facultad de Arquitectura se suma al esfuerzo colectivo de la Universidad Michoacana por impulsar las acciones organizacionales hacia la sustentabilidad y hacia la política institucional de inclusión y equidad de género. De igual forma, el nuevo plan de estudios ha integrado la responsabilidad social en unidades de aprendizaje del área urbano-ambiental y ha reforzado la formación integral de los estudiantes con las unidades complementarias de ética, cultura y deporte. Esto, además de las oportunidades de poner en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante su formación en la licenciatura por medio de un fuerte programa de servicio social y prácticas profesionales. Por último, quiero decirles que cuando llegué a dirigir la Facultad de Arquitectura, lo hice con la visión humanista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que me permitió afrontar retos de la educación superior y la transición a la virtualidad de esta. Por ello, les agradezco a todos los estudiantes, profesores y personal administrativo que conforma la Facultad de Arquitectura que me acompañaron en el paso por esta administración en la dirección de la Facultad. Gracias. 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 Gracias.